Cuando yo era niño me gustaba el padrino El pelo melotino, el color azul marino Vi a dos niñas locas que le gustan las rocas Nadie ni en mi casa y se le ve la panza Yo a los ocho años comía mucho pescado Nintendo, zapatos, mocos y helados Baila, baila tú conmigo Tócate el cerebro, muévete con ritmo Baila, baila tú conmigo Tatúate el cuerpo y véale a tu primo Quiero mayonesas, rayos, no está en la mesa Invítame a que baile, a ver si te besa ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que quería volar Me quitó la ropa y empecé a bailar Cállate en la boca, me dijo mi mamá Quita esa rola, me dejo de bailar Baila, baila tú conmigo Tócate el cerebro y muévete con ritmo Baila, baila, baila tú conmigo Tatúate el cuerpo y véale a tu primo Hola gente de YouTube Bueno, si les gustó este video Vean los demás y aquí, en esta parecita Suscríbanse si quieren que les enseñe a hacer esto ¡No! ¡Ey, sí, 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 sí!